Miren la magnitud de este deslizamiento que ha dejado a nueve personas, nueve mineros desaparecidos y ha movilizado a más de 400 personas. Veamos las imágenes. Miren la magnitud. Miren la magnitud. Miren la magnitud de este deslizamiento que ha dejado a nueve personas desaparecidas. Esto se trataba de un deslizamiento en una zona dedicada a la explotación de oro. Y justamente ya se habían hecho algunos trabajos para encontrar este mineral y la mala forma en cómo se ha llevado a cabo es lo que ha provocado un fenómeno, un desastre natural como este. Que hasta el momento ha dejado nueve personas desaparecidas y se han desplazado cientos de personal de rescate para buscar. Y ojo, ustedes saben que cuando ocurren este tipo de desastres en donde hay personas desaparecidas solamente quedan 72 horas para poder encontrarlas con vida. Eso no quiere decir que después de las 72 horas no haya la posibilidad de encontrarla con vida o que indiscutiblemente van a perder la vida. Sino que las posibilidades se reducen a casi un 20-30%. Y bueno, lo que nosotros sabemos hasta el momento es que este deslizamiento que ustedes están viendo no solamente ha tenido un efecto sobre los mineros que están siendo rescatados, sino también está a punto de causar un desastre ecológico en el río Eufrates. No hay noticias de los nueve mineros, están llevando a cabo operaciones de rescate con más de 400 personas y sin embargo hasta el momento no se ha encontrado nada. Es lo que dice el ministro del interior turco y lo que las autoridades han garantizado es que van a movilizar a todos los recursos del estado para descubrir las razones del incidente. Pero el director de la mina, la persona que estaba encargado, fue detenido junto a otras tres personas más. Hay cuatro detenidos, cuatro responsables que deberán responder ante la justicia por un evento desastre como este que ha dejado consecuencias humanas, pero que también como estamos viendo está a punto de dejar consecuencias naturales porque este deslizamiento va a afectar principalmente a uno de los ríos más importantes de esa localidad. Y Turquía es un país enorme, es un país que tiene muchísimos recursos minerales y que también es uno de los principales, no socios, es una de las potencias económicas de Medio Oriente. Y no se debe permitir una extracción tan irresponsable como esta. Por ende, se ha detenido al director de la mina y otras tres personas más que van a responder a la justicia por justamente este desastre que lo vimos. No son las únicas imágenes, hay otras imágenes que fueron grabadas a través de los vehículos, no de los carros, de los mismos camiones que estaban haciendo el trabajo de explotación de minas. Estas imágenes muestran el momento en que los vehículos incluso tratan de correr, tratan de ir hacia atrás, de dar marcha hacia atrás lo más rápido que pueden para que puedan escapar. Y evidentemente la explotación mineral debe tener responsabilidades más drásticas, debe tener más compromisos por parte de quienes se dedican, de parte de quienes trabajan de estos recursos naturales. ¿Por qué? Porque muchas personas como las personas como los choferes de estos vehículos grandes deben exponer su vida ante un desastre como este. Las imágenes son completamente crudas y muy difíciles de asimilar a los ojos. En realidad, porque es claro, nuestra realidad está muy acostumbrada a ver este tipo de deslizamientos, pero un deslizamiento de ese nivel, de esa magnitud, sorprendería tanto como lo fuera acá como lo fuera en otra parte del mundo. En este caso, por ejemplo, en Medio Oriente. Pero esto también mucha gente lo ha vinculado con el clima. Esto todavía se está investigando cuál es la responsabilidad de la mano del hombre, pero el clima también está jugando una mala pasada. Y nuevamente abro la pregunta porque quiero leer sus comentarios, porque de verdad a nosotros nos regocija cuando ustedes comentan, porque podemos crear, como les dije, una comunidad de preguntas, respuestas en donde compartimos información.